¿Cómo hizo Johnny Pilko para relacionarse con Carlos? ¿Cómo pudo tener contacto con militares chilenos desde el 2005 sin que nadie lo detectara? ¿Y quién es realmente este oficial de la Marina Chilena, que incluso registra cuatro viajes al Perú entre el 2005 y el 2009? Este es el video donde se registra el momento en que Johnny Pilko traiciona a su contacto apodado Carlos. Fue grabado por agentes de contrainteligencia en agosto del año pasado y sirvió para comprobar que esta vez el hilo de madeja del espionaje chileno sí tenía nombre y rostro. Sentado y con cara de preocupación, Johnny Pilko sabe que ha sido acorralado por sus propios compañeros de la Marina, expertos en contrainteligencia que le seguían los pasos desde meses atrás. Vestido con otro uso del Colegio Salesiano Don Bosco de Arequipa, donde nació en abril de 1970, Pilko esperaba el interrogatorio. El nombre de los hombres, ¿cómo dijiste esa vez? En el cine, si hay nombres con el cambio de salón, sobre el agreement, o en el nuevo� es estas fotos. El escribo su nombre abajo y si hay unalie es plan�ado, y no sabe su nombre, recuerda un color ni otro. Después de escuchar las órdenes, Pilko se levanta, acerca la silla a la mesa donde están las fotos que le acaban de mostrar y se vuelve a sentar. Agarra el lapicero, saca la tapa y mira las fotos con detenimiento. Identifica a Carlos y escribe su nombre en la foto. Luego mira la siguiente foto y logra identificar a un segundo contacto, aunque no sabe su nombre. Este es el que yo lo vi de pasar. En ese momento la cámara gira y muestra como la mano de uno de los interrogadores sostiene la foto del oficial chileno Francisco Calvanece. La misma donde Johnny Pilko escribió Carlos. Para estar seguro le vuelve a preguntar. ¿Estás criticando, no? Meses de pesquisas daban por fin un apunte concreto y revelador. La identidad de uno de los espías chilenos, Francisco Calvanese Ollarzún, es ahora difícil de rastrear. Muchos de sus datos han desaparecido al saber que había sido descubierto. Una búsqueda en internet arroja poca información. Figura en la guía telefónica con el número 2486783 y una dirección en el conocido balneario de Viña del Mar. Su nombre también aparece vinculado a un club de radio aficionados de la misma ciudad, aunque la página web ha sido desactivada. Esta es la página web del Club Aéreo Naval, una entidad creada por los oficiales de la Armada chilena aficionados a los aviones. Aquí Calvanese Ollarzún aparece como uno de los pilotos, aunque su licencia figura como vencida. Quizá el dato que lo vincula más a la Marina chilena aparece en la página web caleuche.org. Aquí se consignan los integrantes de todas las promociones de la Escuela Naval de ese país. Francisco Calvanese desaparece como integrante de la promoción de 1998. La identificación de Francisco Calvanese ha llevado a contrainteligencia de la Marina a la convicción de que Johnny Pilko entregó datos clasificados desde el 2005. Es decir, una fuga de información que llevaba nueve años, lapso en el que el marino realizó continuos viajes al exterior. Un mes después de que se conociera este nuevo caso de espionaje, contrainteligencia continúa con sus pesquisas para identificar a Alfredo y Roberto, los otros supuestos militares chilenos implicados en el caso, y a los que Pilko también les ha tirado dedo.